Esta mujer se ganó la lotería y el pastor de su iglesia la demandó porque él entendía que ella debía darle 10 millones de dólares. Marín, de Carolina del Sur, se ganó 188 millones de dólares en la lotería. Pues ella, como una devota cristiana que es, le regaló 700 mil dólares a su iglesia. Pero resulta que el pastor dijo que no, que ella le había prometido 10 millones y que después que ella decidió no darle los 10 millones, él empezó a fatigarse, empezó a tener estrés debido a la ausencia de dicho dinero y que por ende, hasta para dormir, él necesita pastilla. Realmente, a la muchacha no le dieron los 180 millones, los 188 millones de dólares que se ganó porque ella optó por el total global de lo que había. Entonces, al final, más los impuestos le vino tocando como 88 o 80 millones de dólares. Entonces, ese no fue el único error que la muchacha cometió porque, bueno, algo que no les dije es que al final ellos llegaron a un acuerdo y ella terminó dándole 1.5 millones de dólares al pastor. Entonces, ella agarró 20 millones de dólares y sacó a su novio que estaba preso, la fianza, pagó la fianza. Y después de eso, compró casas, le compró auto al señor, le compró una joya, porque ella era una madre soltera que vivía en una casa ambulante con su mamá. El novio, muy poco tiempo después, otra vez cayó preso porque le encontraron ciertas sustancias prohibidas. Pero eso no fue todo. Después que el novio cae preso, que le cantan una buena condena, pues ella agarra las cosas que le compró, se lo regaló a una fundación. ¡Oh sorpresa! Él también la demandó a ella alegando que esas cosas eran de ellas y que él, perdón, esas cosas eran de él y que ella no podía regalarlos. Pues como las cosas estaban al nombre de ella, ella ganó la demanda y ahora ella puso una fundación, vive felizmente. La reflexión que podemos sacar de esto, mira, lo primero es que si nosotros no nos rodeamos de las personas correctas, tarde o temprano fracasaremos. Ya a la muchacha le queda menos de la mitad del dinero, solamente con la fianza del novio, donde pagó los 20 millones de pesos, ya podríamos ver que le quedan simplemente 28 millones de dólares. Las joyas, los autos y las cosas que le compró, más algunos otros gustos que ella supongo que se haya dado. Y inmediatamente que tú te ganas dos pesos, aparecen hasta los primos que tú no conocías. Una vez un rico me dijo, si las personas piensan que tú tienes dinero, intentarán engañarte. Y ese es un claro ejemplo de eso. Debemos, obviamente, el tema de la lotería, desconozco cómo funciona en Estados Unidos, pero si usted se gana dos pesos o dos dólares y no se lo comenta a nadie, estará mucho mejor.